Música La carta dice así, buenos días don César, venimos a saludarle, dado que pretende que tengamos intereses comunes, lo normal es tener relaciones de buena vecindad, ya que usted no nos visita, lo hacemos nosotros, los ciudadanos de Betimuelle somos hospitalarios. Ya sabemos todos lo que son las granjas porcinas intensivas, degradación del medio ambiente, contaminación masiva del subsuelo, depreciación del entorno natural, tanto rústico como urbano, esquilmación de los acuíferos, exceso de purines, etc. También sabemos que ha tenido la colaboración necesaria para llegar a este plan, un sistema legal de la comunidad autónoma que autoriza la parcelación cuadricular de las zonas rústicas, similar a como se hizo la distribución de África por los países europeos. Y con el mismo objetivo, una cuadrícula para ti, otra para mí. Con el resultado que todos sabemos, la aprovecho, la expolio y me voy. Unos ciudadanos de Céspedosa de Tormes que por unos cuantos de euros, pese al dinero que han ganado los últimos años en Betimuelle, se han vendido al mejor postor. Una traición para los ciudadanos, una traición para los ciudadanos en toda regla. Compraron caro y ahora venden con el fin de hacer la construcción de la granja. Simplemente comportamiento extrazarlista. Un ayuntamiento cuyo alcalde, conocido por su actividad, por su afinidad y quizá por su colaboración. Una diputación cuyo grupo de la caverna emite un informe inicialmente favorable con apariencia de no haber leído el proyecto. Un ayuntamiento cuyo grupo de la caverna emite un informe inicialmente favorable con apariencia de no haber leído el proyecto.